Música Presente ahora aquí en la Nacional Brangus, un evento ya tradicional en la provincia del Chaco y bueno, preparándose también ustedes para lo que va a ser el remate de cabañas chaqueñas. Sí, sin duda, es un evento tradicional y de gran importancia, la verdad es un orgullo que se elija la provincia del Chaco para ser la Nacional de Brangus, realmente el Chaco es una zona donde se trabaja muchísimo con Brangus y creo que Resistencia es la ciudad adecuada para que ha elegido muy bien la asociación, esta sociedad rural y la ciudad de Resistencia. Y bueno, nosotros estamos acompañando un poquito a los cabañeros, muchos de ellos exponiendo hoy en la Nacional de Brangus los cabañeros de cabañas chaqueñas y muchos de ellos están como compradores, ¿no es cierto?, en la Nacional de Brangus ya que la mayoría de todos los cabañeros están en un constante avance, en un constante trabajo para ir mejorando la genética de los reproductores y de sus cabañas. Así es, y la calidad hacía referencia en cuanto a genética, de aquí salen también esos reproductores, muchos de esos reproductores que vamos a ver en Agronea. Sí, sin duda que muchos de los reproductores que vamos a ver en Agronea son de esta misma calidad, tenemos que tener en cuenta que por ahí aunque la calidad que se lleva a los distintos remates no es la misma, no es la misma la calidad de los reproductores, pero sin duda que la calidad genética de los reproductores sí es la misma, o sea que la genética está en todos los toros de cabañas chaqueñas, está la mejor genética a nivel nacional, no solo en Brangus sino en Bráforo y en el resto de la raza, eso es lo que te tiene que tener en cuenta el productor, que se puede llevar un reproductor con muy buen plazo y con una excelente genética, una genética de alta calidad, con la misma genética que hoy podemos ver acá, es la genética que podemos ver, por ahí no está expresado en el volumen, en el tamaño de los reproductores, pero sí la trayectoria y la genética que es lo realmente importante para que vaya transmitiendo al resto del rodeo está en todos los reproductores de cabañas chaqueñas.